La Municipalidad Distrital de El Rimac se unió a la campaña Sumate Solo Más 18, promoviendo la venta responsable emprendida por la empresa Bacus. El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la población sobre la importancia del no consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad. Lo que buscamos con esta campaña es sensibilizar a la sociedad respecto a un tema que es importante, que es la no venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Para nosotros en Bacus es un tema de convicción y de ley. Una de las figuras de la campaña es el exfutbolista Teófilo Cubillas, quien estuvo presente en el evento. Encantadísimo y feliz de la vida de poderme congraciar con esta magnífica campaña, iniciada nada más y nada menos que por Bacus. No sé si he sabido por ustedes, quien les habla en estos momentos, pues este año yo acabo de cumplir 63 años. Valgan verdades, a través de toda mi carrera bolística, futbolística, había decidido nunca involucrarme con lo que era bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, porque en la vida nunca tuve que ver con nada de aquello. También los padres, sociedad civil y las autoridades deben asumir su rol de prevención, regulador y fiscalizador para evitar afectar con bebidas alcohólicas a los menores de edad.